Habíamos dicho sobre los... Un ladrillo, dos De este lado, traerles Dale Estos son los bloques de carbón Que habíamos visto en el capítulo Que lugar terrible Se está tomando una temperatura Un poco desagradable ¿Así se seca más rápido? No, para que se te haga la mezcla de aquí al lado Bueno, este... Este elemento, el carbogedón Es de libre uso No tenemos copyright ni nada de eso Así que lo pueden usar Tanto acá en la sierra como en Irak Irán, Palestina Todos lados ¿Lena, algo que decir del carbogedón? Vamos con los baldes